Somos el único por su estilo, incomparable, sonido, ritmo y sabor salvaje Les enviamos unos cordiales saludos a toda la raza de la amistesa de la heroica ciudad de Playao, Oaxaca Y para toda la raza de Santa María, Kukila, desde Santa María, California A todos los fans de la onda sonrera, les envío los cordiales saludos Recordándoles que estamos iniciando, estamos comenzando con nuestros nuevos remixes Así es que a disfrutar de la buena música con un sabor a... Sonido, ritmo y sabor salvaje Ritmo y sabor salvaje Muy bien, muy sabroso y te gustará Si no soy de los locos de la razón Desde Los Ángeles, California, y radicando en Santa María, California y Osby Escuchamos Metro Pips, la frecuencia más poderosa de la radio 830 AM De su estación preferida, y continuando en la mejor sintonía radial por vía internet Envío los cordiales saludos al chavo más prendido y atrabangado del momento Al locutor, Iván Hernández Santiago, es amigo y servidor, sonido, ritmo y sabor salvaje La luna y las estrellas te quieren mirar Sentada en la silla de maternidad Voy a hacerte un castillo en el fondo del mar Porque serás mi reina por la eternidad Dame, dame, dame todo lo demás Dame, dame la felicidad Mira que estoy loco por gozar Y sentir tu cuerpo original Mira, oye Uy, 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 uy Mira, esta quimbe sin la gozo Oye, este ritmo cadencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozar más sonichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Muevete y renueve, se tira la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Y llegó la cumbia Y llegó la cumbia Con los hijos ¡Ven, vuelvo! Ese botecito, ese botecito Ese botecito, si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Las más escuchadas de la radio Tres, cuatro, tres, cuatro ¡Bailando, vas, abilando! Con los hijos ¡El palo! Esta es la cumbia loca, baila mi cumbia loca Esta es la cumbia loca, baila mi cumbia loca Esta es la cumbia loca, 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 loca La que a moverse nos provoca, cuando esta bola de locos toca La que a moverse nos provoca, cuando esta bola de locos toca La que nos pone a gozar, la que nos pone de ambiente Pues tiene ritmo caliente que a todo el mundo pone a bailar Pues tiene ritmo caliente que a todo el mundo pone a bailar A todo el mundo pone a bailar Esta es la cumbia loca, baila mi cumbia loca Esta es la cumbia loca, 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 loca Esta es la cumbia loca, baila mi cumbia loca Esta es la cumbia loca, 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 loca Zunza, zunza Todos los programadores y también los locutores La banda en muchos lugares la traen los celulares Todos los programadores y también los locutores La banda en muchos lugares la traen los celulares Si no bailas, no tienes pretexto, solo sientes el sabor del bajo sexto El DJ del rodeo más perrón, a todos aloca con el solo de acordeón Esta es la cumbia loca, baila mi cumbia loca Esta es la cumbia loca, 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 loca Esta es la cumbia loca, baila mi cumbia loca Esta es la cumbia loca, 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 loca Y una, y una ¡Qué pastilla! ¡Para él! Lolita jugaba con su pelotita De pronto la pelota agarró de bajadita Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Y los que la miraron correr de bajadita Gritaron asustados La pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a cerrar con la cumbia, con la cumbia El Manicero Con todo gusto para toda la gente que nos está acompañando por acá Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos Saludos para toda la raza bonita que nos acompaña esta noche Sale pues, este es El Manicero Mira nomás, mira nomás Eso Zapatéle, zapatéle mi gente Zapatéle Eso Eso Así 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 Eso ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta el cero! ¡Y esto es! ¡Viva el quinto! ¡Pirre y hielo! A ver comparen Tengo una idea A ver Se me hace que tu pudieras subirla para arriba Esa guitarra hay en el lomo que pare Ah pues Intentémoslo No, no puedes Como no, todo se puede, nomás hay que hacer la lucha No creo, no creo A ver te apuesto una vaca parida Sale vale A que no, a que si Bueno por tal de ganarme una vaca Y complacer a mi gente bonita que se encuentra esta noche Como no, a ver si es cierto Si ganas, te doy la pura vaca La becerra no Yo le apuesto la burra pariente La burra La burra eso Parida pariente La burra ya se murió, no la apuestas compadre No seas malo Ok mira Tu me vas a pasar la vaca parida Y mi primo Luis por acá la burra parida Así es La burra ya se murió la burria No, todavía está viva Está viva pariente Bueno a lo que te tuje compadre Sale vale Va por la vaca parida Y por la burra parida Así es Vamos para arriba Una Dos Tres Eso Ahí la traes compadre Síguela Síguela pariente A ver gente Un aplauso El muchacho la trae arriba Míralo 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 Leve travieso Ese muchacho travieso Míralo 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 Como la trae Acába Te la trae